Buenos días, mi nombre es Facundo y soy un coach de CrossFit. En la área de CrossFit en este momento me dedico a entrenar atletas de alta competición que pretenden ir a los Games y tener un buen desempeño. La indomita luz se hizo caer en mí y lo dejé todo por esta soledad. Y leo revistas en la tempesta y sin sacrificio abrace la luz al amanecer. En el CrossFit estoy desde el 2010, yo vivo en Bélgica y llegué porque un amigo mío en Facebook posteaba todo el día workouts y yo un día le dije, no entiendo de qué estás hablando, te voy a bloquear y me dijo, no, es lo que va a suceder ahora, la nueva revolución del deporte. Me dijo donde había un boxeo cerca mío, fui, me enamoré y desde ahí, desde 2010, estoy casado con CrossFit. En este momento estoy entrenando a los campeones actuales nacionales de Bélgica, de Holanda, trabajo con atletas franceses, muchos alemanes y a Saxon Pancic, Spencer Pancic y a la Team CrossFit Mayhem Freedom. Cuando pude empezar a ganar experiencia en el mundo del CrossFit, tuve la suerte de trabajar con Dave Durante primero, un gimnasta muy conocido de Estados Unidos, dueño de Power Monkey, miembro del Team Olímpico del 2008 y me dio la chance de aprender con él. Me dijo, si quieres aprender, yo te digo dónde voy a estar, venís conmigo y lo que quieras te lo puedo ofrecer como coach. Para mí fue una experiencia extraordinaria tener a un coach de esa categoría con mucha generosidad, queriendo compartir su conocimiento. Estuve trabajando con Dave en Gymnastics por tres años y me invitó a ser coach de Power Monkey, que es un conjunto de coaches de muchas disciplinas que tienen una serie de cita dos veces por año cerca de Cookville, cerca de Rich Frowning y soy coach ahí. En Power Monkey tuve la suerte nuevamente de conocer a Chris Hinchel, que es el fundador de Aerobic Capacity, que me dio igualmente la posibilidad y me dijo, si querés aprender, me tocas la puerta y yo te voy a enseñar lo que tú quieras aprender. Y es lo que hice, obviamente, toqué la puerta, llamé por teléfono, mail, lo que fuere y trabajé con Chris por cuatro años, hicimos más de 50 seminarios juntos y él me abrió la puerta de poder trabajar con muchos atletas de nivel internacional. Yo tuve mucha suerte de poder trabajar con coaches que estaban especializados en su área. De Dave Durante, un gimnasta de muy alto nivel, yo pude aprender cómo se construyen bases sólidas de adaptación, cómo la técnica está muy liada a la eficiencia y a la performance de alto nivel. Eso lo pude aprender de Dave. Con Chris Hinchel tuve una experiencia muy distinta porque él viene del mundo de running, de correr, y a los crossfitters muchos no les gusta correr. Entonces, él tuvo que hacer un esfuerzo adicional para convencer y crear metodologías que fueron atractivas para un atleta de crossfit y así poder mejorar o crear adaptaciones en ese ámbito. Son dos maneras de trabajar muy diferentes, pero las dos tienen algo en común, que es el trabajo increíble y destacado y muy, muy dado del coach. Son coaches que son muy, muy pasionales en lo que hacen y bueno, fue para mí un placer poder compartir mucho trabajo con ellos. Bueno, Argentina, desgraciadamente no puedo venir mucho últimamente. Mi familia, mi hermana, vive aquí y donde yo vivo no hay alfajores de dulce de leche, no hay sándwich de miga, no hay milagrosa napolitana. Entonces, tengo que poder una vez cada dos años poder venir. La última vez que estuve fue con, de hecho, con Chris Hinchel en el 2018. Vinimos a dar dos seminarios de aerobic capacity y en esta visita a mi hermana me han contactado coaches de atletas argentinos de alto nivel para poder en esta semana conocerlos, evaluarles y compartir ideas, conocimientos y para transpirar un poco. Yo conozco muy bien a Goncho y a Juanpi, son dos coaches que admiro muchísimo porque tienen mucha capacidad y deseo de aprender y toman muy en serio sus responsabilidades. Por eso, cuando me contactaron, inmediatamente dije, ningún problema, ahí estoy para ustedes. Son chicos que tienen mucha experiencia en un ambiente bastante particular en cómo crear adaptaciones para atletas de alto nivel. ¿Y qué me espero? Me espero que haya atletas que seguramente producirán mucho orgullo a los argentinos porque creo que están muy bien entrenados. Debate, tú que sé que está en Mar del Plata, la tierra de los alfajores. Entonces, cuando me contactó, obviamente que le tuve que decir, allí estaré. Y me mandó un par de videos de Sasha, que es una de las atletas con las que él trabaja. Y vi una chica de un potencial increíble, de una fuerza y de una capacidad de competición casi sin rivales. Me gustaría poder ver cómo ellos arman la ecuación entera entre halterofilia, weightlifting, gymnastics, running y cómo conforman y cómo crean ellos el programa en que entrenan. Primero, darles las gracias de haberme invitado, de haberme permitido pasar tiempo con ellos. Y luego, me gustaría compartir experiencias mías con atletas de alto nivel para ver cómo ellos pueden tomar esa información, personalizarla, ver cómo les sirve para crear un competidor más avanzado de lo que quizás son hoy. Yo pienso que en Argentina vi atletas de una capacidad, de un potencial extraordinario. Lo que veo que falta en muchos países donde no han estado expuestos al crossfit por mucho tiempo es cómo manejan las competencias, los skills de crossfit, la comprensión y el entendimiento de crossfit en sí. Me gustaría poder compartir con ellos mis experiencias con atletas de alto nivel y ver cómo ellos pueden adueñarse de mis experiencias para el beneficio propio de ellos. Me gustaría saber y me gustaría poder ver esos nombres en los games este año. Cuando empecé a trabajar con Hinchot, yo me acuerdo que lo que hacía solamente era tomar los tiempos cuando Matt Fraser daba los 400 metros. Él pasaba, yo decía, 23, 24, 25. Y pude, tuve la suerte de crear una amistad con muchos de ellos. Trabajar con atletas de alto nivel es un trabajo muy puntual, pero quizás es más fácil que trabajar con un atleta que tiene aún más que aprender porque atletas de alto nivel son muy humildes y muy responsables en lo que tienen que hacer. Yo tengo quizás una predilección particular por trabajar con atletas de nivel medio y ver si podemos llegar a un nivel superior. Eso es algo que es más atractivo para mí. Crear junto con un atleta el cómo llegar al nivel en el que ellos creen y están dispuestos a llegar. Por ejemplo, trabajar con Rich Froning es muy, pero muy fácil porque primero es un tipo muy divertido y es un tipo muy serio y responsable en su trabajo. En su trabajo como atleta y en su trabajo como team de la Coach Mayhem. Yo creo que trabajar con él es de los atletas con los que trabajo lo más simple porque realmente es mucho más simple de lo que quizás uno puede imaginarse. Trabajar con Froning, con Fraser, con Panchik. Son gente que toman con mucha responsabilidad lo que tienen que hacer y realmente el trabajo está más en mantener lo que tienen que en crear nuevas adaptaciones. Yo tengo, de hecho, predilección por trabajar con atletas que quizás no están en ese nivel y juntos poder atravesar todo ese camino de adaptaciones y convertirlos a ellos en atletas o en los atletas que ellos están dispuestos a hacer. En Bélgica tengo muchos atletas que tienen un nivel medio y realmente para mí es un placer enorme trabajar con ellos. No puedo decir otra cosa que de lo agradecido que estoy por tener la chance de tener ese trabajo. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! 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 Gracias.